Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy se me acaba de encender que no le queda batería, así que empezamos mal. Ahora sí, podemos empezar. Como siempre, vídeo de productos terminados. Voy a contar mi opinión tras terminar un producto entero. Comentar si lo repetiría, si no, si me ha gustado o cualquier otra cosa. Necesito crema en las manos. Ok, alright. Comencemos. El primer producto que está aquí superpuesto en otros productos de la caja es el Primer Water de Primark. Cuesta 3 euros y al final es como una bruma facial que tiene agua, propilenglicol, pentaponsium. He notado algo, pues no, especialmente. Es agradable utilizarlo antes de maquillarte, humedeces la piel, como que la hidratas un poquito, pero no sé hasta qué nivel esto hidratará. No tiene alcohol, desde luego. Tengo otras ahora mismo que me dan el mismo uso. Podría volver a repetir con esta. Al final a mí lo que me gusta es cuando voy a maquillarme horas después de haberme aplicado el tratamiento, pues refrescar un poco la piel y que se note no tan seca, ¿no? No tan... O por ejemplo, la situación es la de hoy, en la que me he maquillado por la mañana. He grabado dos vídeos, he comido y ahora me he vuelto a refrescar un poco el maquillaje, a cambiármelo, para volver a grabar. Entonces he aplicado esto para que la piel se viese un poquillo mejor. Es un producto que me gusta, pero tampoco me parece un imprescindible o básico en el maquillaje. De todas formas, mira, dice que no tiene silicona, que no tiene aceite, que no tiene alcohol. De los que hay en el mercado, es uno que desde luego me gusta y que podría volver a repetir. Y además el dispensador no está nada mal. Otro producto que aparece por aquí. Crema de pies de Deli Plus, en concreto es la Pure Urea. Y es una crema que me ha gustado bastante. El olor no era demasiado especial. Tenía una textura densa propia de las cremas de pies. Y yo utilizo crema de pies a diario, después de la ducha, durante todo el año. Es un producto con el que podría volver a repetir. Ahora mismo estoy con el de aloe vera, también de Deli Plus, si no recuerdo mal. Voy turnándome, para ver si alguna me enamora especialmente y digo, ¡esta! Otro producto que saco por aquí es un ambientador. En este caso era de esencia de Andalucía. Este no lo pude oler en la tienda y me causaba mucha curiosidad. El tapón no es el suyo. Este es de una ropa limpia de Deli Plus. Olía bien, fuerte, pero bien. Cuando pasan varios días ya no huele tan fuerte, al menos al dueño de la casa. Es de agrado y es para los dispensadores automáticos, que no lo he dicho. Lo tengo en el baño. No creo que lo volviese a comprar porque me pilla más a mano Deli Plus que las tiendas donde venden agrado. Pero tampoco estaba nada mal y era un olor así como fuerte y original. He terminado la crema de protección solar de Eucerin. Esta es la de control de aceites. Ahora mismo estoy con otra exactamente igual que esta. Por ahora no cambio. Sé que hay otras marcas que en los últimos años, meses, tienen muy buenas críticas. Pero a mí por ahora me va muy bien esta. Y no he encontrado la situación de comprarme otra así en plan... Oye, voy a aprovechar, no sé, una oferta o un pedido que vaya a hacer a una tienda. Entonces podéis seguir repitiendo con esta. Por otro lado, qué sorpresa. Pasta de dientes. Entonces, si no has visto muchos vídeos míos, siempre salen. Si ya lo has visto, pues ya sabes mi opinión. Es mi pasta de dientes favorita. De hecho, desde hace un tiempo para acá es la única que estoy utilizando. Pero es que me gusta mucho, me va bien y es magnífica. Yo la compro en Amazon, que es donde más barata la he encontrado. He terminado un esfoliante facial y corporal. Yo lo he estado utilizando para el cuerpo porque el olor no me entusiasma y en la cara menos aún. Es el Ocean Sal de Lash. El bote no lo tiraré porque si llevas, no sé si eran 5 o 6 botes a Lash, te dan una mascarilla natural. Así que, pues bien, pues eso. Este lo compré a media, si no recuerdo mal, con mi amiga Paula. Y el olor no me ha gustado. La esfoliación es fuerte, se nota mucho el gránulo, hace bien su función, pero ya digo, no me ha agradado el olor. Y para mí la experiencia olfativa a la hora de ducharme es bastante importante. Así que no creo que vuelva a repetir por esa razón. Además, los productos de Lash no son baratos. Así que me tienen que gustar 10 por 10 para volver a repetir con ellos. Pues sale otro ambientador. Esta caja no tiene tantos productos porque los productos que hay son muy grandes. Otro ambientador de la misma marca, de agrado. Este sí que es su tapón original. Este es de esencia de Tahiti. Este me gusta más que el de Andalucía. Es un olor fuerte, o sea, es que estos dos olores son intensos, pero este va de mi rollo. Si este lo viese, lo volvería a pillar, sí o sí. He terminado un serum. En este caso es el de colágeno. Estos botes me gustan un montón porque cuando se cierran, se baja como la tapita de seguridad, que es lo que funciona como gotero. Entonces duro desenrosca y esta tapita es la que hace que el gotero funcione. Me ha gustado mucho. Tengo ahora mismo otro de ácido hialurónico en funcionamiento de la misma marca, que es de Plant Passe. Lo compro en Yes Style y seguiría repitiendo con la marca, incluso con ese serum como tal. Me ha gustado mucho. La textura no era muy, muy untuosa, pero tampoco extremadamente ligera, media. Y la piel, la verdad es que notaba una sensación de hidratación y demás bastante bien. Es verdad que no solo utilizo esto, que utilizo crema, esencia y demás, pero me ha gustado mucho utilizarlo. Dice que no tiene base de agua refinada y después que muchas de las cosas las pone en, no sé si japonés, coreano. ¡Qué guay! Dice que lo puede llevar en avión. ¡Qué interesante! Otro producto del que me deshago, porque ya él tiene mucho tiempo, es el Acne Dry Lotion de Pharmacy Skin. Es este típico botecito que tiene unos polvitos de agua, como bifásico, ¿vale? Que no hay que agitarlo para utilizarlo. Lo que hay que hacer es introducir un bastoncillo y sacarlo limpiamente del bote y ya ponerlo encima del granito para resecar. No es que cure, pero que como que se vaya antes, ¿no? Lo he utilizado, yo creo que lo puedo contar con las manos de los dedos, iba a decir, con los dedos de las manos. Para una persona mejor que tenga mucho Acne, yo antes que utilizar esto iría al médico dermatológico para que te haga un tratamiento que te mejore la calidad de la piel y la salud de la piel. Antes que utilizar simplemente esto sin ninguna receta o directriz médica. Pero yo lo probé en su momento porque me estaban saliendo algún que otro grano todos los meses y no estaba mal, pero no creo que lo vaya a echar de menos. Otro ambientador, que no se diga. Tengo muchísimos ambientadores en casa. No he enseñado las velas, porque he terminado unas cuantas velas, pero eso no lo he enseñado. De Ikea. De la Casa de los Aromas, ambientador de frutos rojos. El ambientador de fresa y frutos rojos, sea de la marca que sea, es mi favorito. Y en este caso, pues he terminado el de la Casa de los Aromas. Estaba un poquito roto y el olor es que es magnífico, es que me encanta, me apasiona. Tengo muchísimos ambientadores de la Casa de los Aromas, una de las marcas a las que acedo más y me gusta bastante. Así que es muy posible que volviese a repetir con él. Este es para quemador o... ¿quemador? O para difusor, yo lo utilizo en el difusor. He terminado una de las dos muestrecitas que tenía de Kiehl's, del Serum Midnight Recovery Concentrate. Es bastante aceitoso, me está gustando, pero no lo estoy utilizando de diario. Lo estoy utilizando quizás cuando me maquillo de más seguido o me maquillo mucho o noto que la piel ha sufrido mucho durante un día o varios. Entonces sí lo utilizo, pero no como rutina diaria, porque para mí es demasiado. De todas formas me está gustando mucho. No sé si cuando termine la otra muestra que tengo me lo compraré o no, porque su precio es bastante elevado. Y no lo utilizo tantas veces o no lo necesito tanto como para que me compense. Estoy pensando, pero todavía no lo tengo decidido. A lo mejor en alguna oferta sí. Un producto de maquillaje que termino es la máscara Pillow Talk Push Up Lashes de Charlotte Tilbury. Como se puede ver es una mini talla hermosa y preciosa. La he utilizado durante el verano. Me ha encantado. Problema que se me ha terminado muy pronto, porque claro, viene muy poco producto. Y me ha gustado mucho, me compraría original. No lo voy a hacer porque tengo muchas máscaras y en diciembre me llegará alguna que otra más. Pero es maravillosa. Si estás pensando en comprarte una máscara que sea de alta gama y demás, prueba con esta. El cepillo es bastante peculiar porque es de silicona, es bastante anchito por una de las partes. Y si lo giras es completamente plano. Entonces hay que saber trabajarla. Yo las primeras veces no me gustaba tanto, pero después estuve viendo tutoriales y demás y buscando información. Aprendí cómo utilizarla y me gustó mucho. Me la he llevado a todos los viajes y la he utilizado un montón. Tengo aquí una tapa y no me acuerdo porque esta tapa era en la que yo ponía el champú sólido. Pero me he comprado yo una lata, entonces ¿para qué tengo ahí la tapa? No lo entiendo. He terminado el gel de aloe vera puro. Aloe vera de Canarias. Ay, cultivo ecológico sin perfume y cero agua añadida. De Deli Plus. De Deli Plus, ¿no? Ah, no, no. De Atlantia. Lo venden en Mercadona. Lo llevo utilizando unas cuantas veces. No sabía que era de Canarias, pero me gusta mucho. No sé si este ya es el tercer bote y estoy utilizando otro. Lo utilizo durante varios días seguidos cuando me depilo. Me mantiene la piel muy suave y nutrida durante bastantes días. A ver, yo es que me lo he hecho a diario, pero quiero decir que me respeta más la piel, que está depilada, que ha sufrido. Y me gusta muchísimo utilizarlo en esos momentos. Creo que voy a seguir repitiendo por ahora infinito. Algún dispensador se me ha fastidiado, pero no todos ellos. Formato gel transparente, que eso me encanta porque el aloe vera no es verde. Entonces que el pónganle gel verde me cabrea. Este es transparente. El dispensador es muy cómodo. El botecito también. Me lo he llevado de viaje a todos sitios porque, claro, en verano te depilas mucho más. Y de verdad me gusta muchísimo y por ahora no lo cambio por nada. Y por último he terminado mi shampoo. Es de la marca Herbal. El shampoo sin sulfatos, pH neutro, ultra suave, el que pone aquí 0%, del botecito azul. Pero cuidado porque hay otro, muy parecido. Me gusta bastante. No tiene sulfato, tampoco tiene silicona. Me limpia bien el pelo. Hay periodos de tiempo en el que mi pelo dura más limpio y otros que dura menos. Pero no lo entiendo muy bien. Hay veces que me noto más capa o residuo porque no me estoy enjuagando del todo bien. Y otras veces en las que lo noto menos. Pero en general me gusta bastante este shampoo y por ahora no lo cambio. Y llevo ya bastante tiempo utilizando este shampoo. De hecho es que lo he utilizado yo solica y lo he terminado. Vamos, ahora mismo sigo repitiendo con él. Así que ahí tienes mi respuesta. Sigo teniendo ahí productos que sigo terminando porque aquí es un no parar señora. Para eso vivimos. Y si te ha gustado el vídeo, si te gusta esta sección por favor dale a like y compártelo con tus alrededores. Para ayudarme un poquito. Suscríbete que es gratis. A mí me ayuda bastante. Y activa la campanita para que te notifiquen y sea la primera en ver los vídeos todos los domingos. Hasta el domingo que viene. Que pasen muy buenas semanas. Hasta luego.